¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy Karate vídeo número 65 y voy a hablar sobre anatomía del cuerpo, pero hoy voy a enfocar solamente, solamente en el pie, que decimos Ashi, Ashi. Bueno, esta palabra Ashi podría ser en japonés pies o también piernas, pero hoy voy a enfocar, como ya he dicho, en el pie. Migi Ashi, Hidari Ashi. Migi, derecha. Así que Migi Ashi podría ser pie derecho o también puede ser en realidad pierna derecha, Migi Ashi. Y, en cambio, Hidari Ashi, Hidari Ashi, pie izquierdo o pierna izquierda. Migi, derecha. Hidari, izquierda. Ashi no Ura. Ashi no Ura. Migi Ashi podría ser pie. En este caso, como voy a hablar de pie, voy a decir ya siempre pie. Ashi no Ura. Ura significa detrás. Por ejemplo, este es origami en papel. Omote, donde es la superficie normal, ¿no? Ura, atrás. Omote y Ura. Esto significa Ura. Entonces, ¿qué significa la Ashi no Ura? Ashi no Ura significa detrás de pies o la suela de pie. Pie, normal. Si esto fuese pie, detrás. Este es Ashi no Ura. Ahora, el calón de los pies. Kakato, Kakato, con este kanji. Pues está muy gracioso. Parte izquierda se llama Ashi, que tiene algo que ver con pie, piernas. Y en esta parte derecha, este viene de Omoi. Omoishimika, adjetivo I, que es pesado. Así que, ¿dónde va tu peso de tu pie? Kakato, talón. Ahora vamos a aprender las palabras sobre los dedos. Dedos, decimos Yubi. Yubi, con este kanji. Yubi. Pero en pies también hay el primero, el dedo, pulgar. Pulgar. Oya, Yubi. Oya, Yubi. Este Oya viene de los padres. Porque dentro de los pies, Oya, Yubi. Esto es como papá, como más grande. Oya, Yubi. Y dedo, índice. Índice, bueno, índice, o segundo dedo del pie, es Hitosashi Yubi. Pero nosotros decimos los pies de, los dedos de pies y los dedos de las manos con mismo nombre. No se cambia. Hitosashi Yubi, el segundo, segundo dedo. Como correspondiente a índice. Y Naka Yubi. Naka. Eso significa dentro, interior. Porque dentro de dedos está el centro. Naka. Naka Yubi es dedo correspondiente a dedo corazón. Pero de pie, Naka Yubi. Ahora, Kusuri Yubi. Kusuri, bueno, Kusuri significa medicina. Yo no sé por qué me dirá Kusuri Yubi. Kusuri Yubi es como correspondiente a dedo anular, como de anillo. Pero de pie, Kusuri Yubi. Y Koyubi, con Chisa Yubi. Koyubi es como dedo meñique. Dedo más pequeñito de los pies, dedo más pequeño de pie, como quinto dedos. Eso decimos también Koyubi. Pero como he dicho, para japoneses, esto, tanto como es pies o las manos, decimos igual. Oya Yubi, Hitosashi Yubi, Naka Yubi, Kusuri Yubi, Koyubi. Vamos a aprender esta palabra Tsukene. Tsukene. Tsukene significa como base. Pero base de donde se unen. O este Ne viene de raíz. Si yo digo, Yubi no Tsukene, ¿qué me imaginas? Yubi no, Yubi, dedos. Yubi no Tsukene, por ejemplo, aquí hay Yubi. Yubi no Tsukene es donde se unen los dedos. Esta parte, Yubi no Tsukene. La bola o tenar. Esta parte, por ejemplo, esto se llama nosotros Boshikyu, Boshikyu, Boshikyu. Hay dos kanji en el caso de, si fuese de mano, aquí, la bola. En cierto modo, es lo mismo que Yubi no Tsukene, la que ahora acababa de decir. Yubi no Tsukene, también hay una palabra como médica que se llama Boshikyu, esta, como un tenar, ¿no? O esta parte, Boshikyu. Pero en el caso de pie, justo también donde se unen los dedos y esta parte correspondiente a esto, también decimos Boshikyu, mismo pronunciación, solamente se cambia kanji a este, este, de la que está abajo, con Ashen. Pero decimos con pronunciación, igual Boshikyu es esta bola, bola que hay en pies o bola que hay en la mano. Ya que hemos aprendido la palabra de Boshi, de esa parte, hay una parte que, Gaihan Boshi. Gaihan Boshi, este es Juanete, porque este Boshi que va soto, imagínate que este es pie, y Gaihan Boshi es como, se sale hacia afuera, ¿verdad? En pie, en caso de pie. Y es lo que duele mucho, este es Gaihan Boshi, Juanete. Arco de los pies, el arco de los pies, nosotros decimos Tsuchifumazu, Tsuchifumazu. ¿De qué viene esta palabra? Tsuchifumazu, significa como tierra, tierra. Fumazu de fumimas, es el verbo fumimas, pisar, 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 la tierra. Fumazu, eso como igual que fumanai, es negación, no se pisa, sitio donde no se pisa suelo. Claro, vosotros decís arco de los pies, porque los pies hacen como un arco, hay arco, arco de los pies. Pero si este arco, cuando pisamos, este arco no se toca suelo, ¿verdad? De ahí viene Tsuchifumazu, Tsuchifumazu, arco de pie. Las puntas de los dedos, las puntas de los dedos decimos Tsumasaki, Tsumasaki. Este Saki, este de aquí está como muy delante, muy delante. Y aquí pronunciamos Tsumasaki, Tsumasaki, pero solamente este kanji podemos pronunciar Tsume, Tsume. Tsume significa las uñas, las uñas. Así que Tsumasaki, las puntas de los dedos, porque está donde está como la uña, pero lo más punta, las puntas. Puntas, Tsumasaki, pero de pie, Tsumasaki. Ahora vamos al empeine, Ashinoko. Este es pie, esta parte Ashinoko, si fuese pie, Ashinoko, empeine. Era contrario de lo que antes hemos aprendido, Ashinoura. Ashinoura era ura, que es la suera de los pies. Ashinoko, Ashinoura, suera o la planta de los pies. Ashinoura, y contrario, Ashinoko, empeine, parte de arriba. Tobillo, Tobillo decimos Ashikubi. Bien, literalmente, Ashi, pies o piernas. Kubi, Kubi significa cuello, cuello. Así que Ashikubi significa que la pierna que está como si fuese cuello. Así que por eso es Tobillo. Pero hay otras palabras en japonés que decimos también Tobillo. Pero en realidad hay diferencia. Como yo he dicho antes Tobillo, Ashikubi, Ashikubi como cuello, como todo alrededor. Todo, todo, todo alrededor. Ese es Ashikubi, Tobillo. Pero sin embargo, si queremos decir un punto en concreto. Decimos Kurubushi. Kurubushi. Y Kurubushi hay dos. Uchikurubushi, Sotokurubushi. Bueno, voy a mostraros en mi mano. Pues, imagínate que esto es pies. Esto es interior. Entonces, Uchikurubushi hay un hueso que sale como redondita. Sotokurubushi, aquí hay, no sé si ve, este hueso. Pero correspondiente a eso, en pies, hay dos, ¿verdad? Que en tu pie hay dos, un punto concreto que hay como hueso. Pero, esto sería Sotokurubushi, aquí sería Uchikurubushi. Ya que hemos aprendido las palabras de Tobillo, va a ser muy útil esta palabra. Porque seguramente os ha pasado alguna vez, torcedura. La torcedura de los pies. Nenza. Nenza. Esto es torcedura. Torcedura. Así que, ah, nenza shimashita. Me he torcido, me he torcido mi tobillo. Nenza. Esta palabra va a ser muy fácil. Si yo digo en japonés, enseguida va a saber qué es. Aquí, esta parte en katakana. Akires ken. Akires ken. Aquí, ya sabes. Esto es el tendón. Tendón de akires. Akires ken. Hasta ahora, yo he explicado las partes de los pies, los nombres en partes de los pies en japonés, que se entiende todos los japoneses. Pero ahora, voy a explicar algunas palabras de los pies, que solamente van a saber las personas que practican karate. Las personas muy normales de la calle, no vamos a saber qué significa. Ahora, palabras específicas. Primera palabra. Ko-shi. Ko-shi. Porque si decimos así con, normalmente, sin enseñar ninguna kanji ni nada, ko-shi. Normalmente, pensamos, ah, es cadera. Pero con este kanji, ko-shi, es muy específica de karate o de otros artes marciales. Este ko-shi, en realidad, significa, ashi no ura, parte detrás de pies, pum, hacia, se pone como para arriba, pero sobre todo no entero, sino tsumasaki. Tsumasaki, ¿recuerda? Tsumasaki, era punta de los dedos, punta de los dedos, bueno, no puedo, punta de los dedos, pum, así, ahí arriba. Así que, esto, si hay dedos, tsukene esta parte que hemos aprendido, muy cerca de los dedos, iría para arriba. No puedo. Una cosa así, pero en pies. Entonces, en cierto modo, tsukene boshikyu, también, en esta parte, en toda esta parte, pum, para arriba. Esto, esta parte concreto, en karate o ashinurano, decimos, ko-shi. Y esta parte de ko-shi se utiliza, sobre todo, en keiri, en patada. Por ejemplo, maegiri, se utiliza, esta parte de ko-shi, pies, se sube, los dedos, y esta parte muy cerca de los dedos, porque tiene que subir todo lo que pueda, así, esta parte. Esto es, esto es, parte de ko-shi, que se utiliza para maegiri, por ejemplo, sokuto, sokuto, pues este kanji, soku, de pies, to, este es, también kanji de katana, katana, sabre, como sabre, así que, pies, como sabre. Pues, algo parecido, sabéis, što, što, de manos, como sabre. Si fuese, što, la parte de, što, esta parte, la parte de do menike, muy importante que sea sokumen, sokumen es parte lateral, sokumen, decimos sokumen, parte lateral. Así que, parte lateral de la parte muñeca, 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 menike, esto es sokumen de što, što, pero ahora, sokuto, en vez de šuke es mano, soku es de pie. Entonces, imagínate que, esto es también pie, de lo de dedo pequeño, de esa parte, esa superficie, utilizando como movimiento de un sabre, ese sokuto. Esto, esto se utiliza, sobre todo, por ejemplo, yoko geri, en patada lateral, yoko geri, o yoko kekomi, todo esto suele utilizar sokuto. En shō, en shō, bien, este kanji de en, pues, en, sabéis que utiliza mucho en moneda japonesa. 100 yen, 100 yen, 100 yen, 1000 yen, así, la que vosotros utilicéis como dólares, euros, así, pero en japonés utilizamos en, pero en, también significa círculo, también algo círculo, redondito círculo. Y shō, este kanji, este kakato, kakato, recordáis que antes expliqué, kakato significa talón, así que, en shō, es parte de talón. Parte de talón, parte de talón, parte de talón, que está redondita. En shō, puedes traducir como talón. Y este en shō se utiliza, sobre todo, en, ushiro geri, patada, hacia atrás. Hai soku, hai soku. Pues, esta palabra viene de hai, es de senaka no se, senaka shimika, atrás, todo esto es espalda. Desde hai soku, asi, así que parte espalda, de pies, bien, pero hai soku esto significa así. Vamos a pensar en ashi no ko, ashi no ko, es esta parte, de parte empeine, empeine, y recuerda, es tsumasaki, punta de los dedos, punta, así que, punta de los dedos, empeine, de esta parte, punta de los dedos, en vez de estar normal, relajado, pum, se pone, no para hacia arriba, sino ahora hacia abajo. Hacia abajo, se estira, como si, un poquito como, como, puedes pensar como bailarina, como de ballet clásico, pum, se pone pie, muy, muy, muy así, ¿verdad? Así, se pone muy así, en esta parte, cuando esté, con mucha tensión, con muy, pum, y esta parte de ashi no ko, de empeine. Empeine normal, pero empeine con punta de los dedos, bien, hacia abajo, hacia abajo. Esta es hai soku, hai soku. Hoy he explicado anatomía del cuerpo, pero solamente, solamente los pies. Así que, si os haya gustado, dame like, y voy a poner también otra parte del cuerpo. Pero hoy, fíjate que había muchas palabras sobre los pies, ¿verdad? Si os haya gustado, por favor, dame like, y si no estás suscrito en mi canal, por favor, suscríbete. Y si puedes compartir mis videos con tus amigos, tus alumnos, o tus familiares, me encantaría. Eso me ayudas mucho. Por favor, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡HHHStinya! ¿H fora? Hu crecí. ¿H se puede llegar a un poco. ¿Haneringado fantastico? En kalb Dale tr ¡Suscríbete al canal!